listos para partir de supe a caral como estamos que significa eso contundente y lleno como vamos jose todo bien un vehículo pequeño que esperan ver que quieren aprender cultura cultura has leído verdad que lo que ha leído a caral supe y así pero me descubrió como 5.000 años más o menos la cultura se fue creada 3.000 años antes o sea 2.000 años después de que fue descubierta vamos al lugar de los hechos me voy feliz con mis dos hijos a Rómulo Reifer y Josué como siempre viajeros por siempre con una actitud positiva como estamos siempre alerta